A continuación y con el folio 900 921 es el caso el turno para María del Rocío Valenzuela Lugo. Adelante por favor. Buenos días. Primero que nada, mi nombre es María del Rocío Valenzuela Lugo. Vengo de la colonia Adolfo López Mateos a solicitarles un apoyo para mis vecinos, ya que somos personas de escasos recursos económicos. El apoyo que yo vengo a solicitar es de ampliación de vivienda y cuartos. Eso sería todo por el momento y pues invitarlos a que hagan un recorrido porque son muchas las necesidades que hay en la colonia. Muchas gracias señora María del Rocío. Vamos a pedirle al Instituto Municipal de Vivienda y a la Secretaría de Desarrollo Social se hagan cargo de su caso y se pongan en contacto con usted para que vean la posibilidad con respecto a los programas de vivienda que se tienen aquí al ayuntamiento atender su solicitud. Muchas gracias por participar en Cabildo Abierto.